Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX98BHP Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 El Potrillo El Potrillo es la unidad 316 de los quemaradios internacionales Y este radio va a andar haciendo ruido allá por Orange, California A este radio le hicimos las siguientes modificaciones Como puedes ver en la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación LED en color azul Esto para mantener el amplificador más fresco Y en la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Estos llamadores totalmente al gusto de nuestro compa El Potrillo Vamos a escucharlos Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador número 3 El llamador número 3 El llamador número 4 El llamador de entrada número 5 El sexto llamador de entrada del compa Potrillo Bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 Este control al centro de la caja es el control de volumen Ahí tenemos la primera música de fondo Esta es la segunda música de fondo Estas melodías están pensadas para que vayan sonando Mientras nosotros estamos transmitiendo Mientras nosotros estamos hablando Las músicas de fondo van sonando Por eso es que tenemos el control de volumen Para tener un control completo del volumen de las músicas de fondo Este es la música de fondo número 3 Aquí podemos ver como inicia en cuanto presionamos el micrófono Vamos a escuchar la música de fondo número 4 Ahí están las cuatro músicas de fondo Y los llamadores de entrada Un llamador que quería nuestro compa el Potrillo Una combinación de llamador de entrada con música de fondo Era la siguiente Y la cual puede utilizar independiente Solamente el llamador de entrada O solamente la música de fondo Y como ya vimos También las dos combinadas Pues este es el radio De nuestro compa 1028 El Potrillo Espero que les haya gustado este video De igual manera Quiero mandarles un saludo A toda la raza Que comparten nuestros videos A través de Whatsapp Yo soy el Junior De MrXCVShop Y nos vemos la próxima